Vecinos de la calle Aldama, en su cruce con las calles 24 de febrero y Revolución, en la delegación del Pitillal, cansados de la situación en la que se encuentra esta vialidad, hicieron su denuncia ciudadana a través de CPS Noticias, ya que les surge la reparación. Los pobladores de la citada calle nos cuentan que la vialidad está llena de baches y que estos han causado varios daños a sus automóviles. También advierten que estos pozos tienen aproximadamente tres años y que han hecho denuncias a las autoridades locales, pero no han obtenido respuesta. CPS Noticias acudió al llamado y constató que existen varios baches de diversas dimensiones distribuidos en diferentes partes de la calle. También pudimos ver que al ser una calle en desnivel, las piedras se sueltan y van a parar a la parte baja, donde cruza con la calle Revolución. Esto puede considerarse como peligroso porque son piedras sueltas y podrían causar un accidente. Los vecinos piden a las autoridades competentes que arreglen la vialidad. Con imágenes e información de Ángel Martínez, CPS Noticias.